¿Cómo dibujar un sol para niños con arte, Jari? Vamos a empezar haciendo un círculo por partes. Ahora voy a hacer los ojitos. Hacemos dos circulitos de esta forma. Y otro pequeñito adentro para la lucecita del ojo. Recuerda que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis. Vamos a hacer aquí la ceja. Recordemos que el sol calienta la tierra por lo que es la temperatura adecuada para que vivan los seres vivos en él. Proporciona la luz, la luz, que ayuda a proporcionar energía a la tierra a través de la energía electromagnética, que también ayuda a los animales a ver de día y de noche. Ahora aquí vamos a hacer la boquita. Y las mejillas. Ahora vamos a hacer los rayos del sol. Para esto vamos a hacer como triangulitos al revés. Pueden ser de diferentes tamaños. Si te está gustando el video no olvides apoyarnos con un me gusta. Seguimos haciendo los triangulitos alrededor del círculo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí vamos a rellenar el ojo. Dejando descubierta solo la lucecita. Y ya hemos terminado nuestro sol para niños. Espero que te haya gustado. Y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.